Música Hola, mi nombre es Isabela Lucini de la empresa distribuidora de la Sierra. Nosotros somos importadores de varias marcas de vinos italianos del norte, de la Toscana y del sur de Italia. Comenzamos a importar vinos italianos hace unos tres años porque vimos la necesidad en el mercado de tener una variedad verdadera de vinos de estas regiones. Nos ha ido muy bien, tenemos varias promociones constantemente y tenemos una tienda de venta directa en Quito, en la avenida Diego del Magro y Ponce Carrasco, diagonal a Siespal. También tenemos otra tienda en Cumbayá. Un gusto de haber estado aquí en el evento de la Embajada Italiana, ha sido increíble, me parece muy lindo, mucha gente. Hay una variedad muy completa de vinos, ha sido un evento increíble. Gracias por ver el video.